Bien, para este video vamos a preparar una deliciosa receta que te va a sorprender y sin nada más que decir, ¡Comenzamos! Para esta receta utilizaremos 3 cebollas A esto le haremos un orificio, cortaremos por la parte del medio con la ayuda de un cuchillo y retiramos con la ayuda de una cuchara De esta manera haremos con las 3 cebollas Una vez listo, el sobrante picaremos en cuadrados Reservamos También picaremos medio pimentón en cuadrados Y por último picaremos un tomate Ahora, en un sartén añadimos un poco de aceite Y le agregamos la cebolla picada junto al pimentón Dejaremos freír por un aproximado de 2 minutos Luego de esto, agregamos un poco de ajos Y el tomate Estaremos moviendo constantemente Ahora le añadiré 250 gramos de carne molida Un poco de pimienta Sal Y orégano Movemos para que no se nos queme Y cocine parejo Una vez esté listo Reservamos Utilizaremos 3 huevos Separamos la clara de las yemas Y las claras Le agregamos a la carne molida Cuando esté frío Mezclamos Una vez listo Le añadimos Sobre las 3 cebollas Le recomiendo utilizar Una cuchara pequeña Para que pueda ingresar hasta el fondo Y así no derrame por los bordes Una vez terminado Lo siguiente que haremos Es añadirle una yema por encima A cada cebolla Luego de esto Pondremos sobre un pirex Y llevaremos al horno Precalentado por 10 minutos A 180 grados Y dejaremos horneando Por 40 minutos Una vez terminado Vamos a utilizar Unas láminas de queso mozzarella Y le añadimos Sobre las cebollas Unos 5 minutos más En el horno Y como pueden ver Así nos estaría quedando Esta deliciosa receta Vamos a cortar Una cebolla Para que vean Como ha quedado por dentro Miren la pinta Que tiene Esta deliciosa receta Y bien amigos Ese fue el video de hoy Espero que te haya gustado Si es así No olvides dejar tu like Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Y nos vemos En el próximo video Bye ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SUSCRIBETE!